Esta mañana estamos siguiendo con nuestra serie sobre personajes distintos de la Biblia. En esta semana yo estaba pensando en historias familiares. ¿Alguno de ustedes han estudiado tu genealogía o tu historia familiar? Eso ha sido un proyecto de mi padre. Se puso a investigar sobre los orígenes de nuestra familia. En el proceso ha encontrado detalles interesantes y a veces relatos vergonzosos. Por un lado encontró que nuestra familia es descendiente de vikingos. Es interesante. Pero hay otra parte de nuestra historia familiar que tal vez es más vergonzosa. A veces no nos agrada nuestra historia familiar o pasado. Y algunas cosas, tal vez a que preferimos ocultar. Con la Biblia parece que no hay ningún detalle o relato escandaloso que ha sido incluido. Encontramos muchas fallas morales y relatos vergonzosos de las figuras más grandes de la fe cristiana. Hoy vamos a considerar una figura no muy conocida, pero con un propósito muy importante en la historia del pueblo de Dios. A pesar de su pasado escandaloso, su nombre es Rahab. Y ella figura en varios libros de la Biblia. Casi siempre como Rahab la prostituta. Salvo en el Evangelio de Mateo, donde se la encuentra en el linaje de Jesús. La semana pasada, Nate predicó sobre Josué y su vida de fe y valentía. En el pasaje bíblico de hoy, vamos a leer sobre Josué, preparando su pueblo a entrar a la tierra prometida. Y antes de tomar posesión de ella, tienen que pelear con sus enemigos, los cananeos. Comenzando con la ciudad de Jericó. Y hay una historia muy conocida de la victoria sobre Jericó. Y como Israel marchó por días alrededor de las murallas. Y después se cayeron. Pero vamos a leer una historia menos conocida de lo que sucedió antes. Vamos a leer Josué, capítulo 2. Versículo 1 Luego Josué, hijo de Nun, envió secretamente de Cisitín a dos espías con la siguiente orden. Vayan a explorar la tierra, especialmente Jericó. Cuando los espías llegaron a Jericó, se hospedaron en la casa de una prostituta llamada Rahab. Pero el rey de Jericó se enterró de que los espías israelitas habían entrado esa noche en la ciudad para reconocer el país. Así que le envió a Rahab el siguiente mensaje. Echa fuera a los hombres que han entrado en tu casa, pues vinieron a espiar nuestro país. Pero la mujer que ya había escondido a los espías le respondió a Rahab. Es cierto que unos hombres vinieron a mi casa, pero no sé quiénes eran ni de dónde venían. Sabieron cuando empezó a ocurrecer a la hora de cerrar las puertas de la ciudad. No sé a dónde se fueron. En realidad la mujer había llevado a los hombres al techo de la casa y los había escondido entre los manojos de lino que allí secaba. Los hombres del rey fueron tras los espías por el camino que lleva a los vados del río Jordán. En cuanto se abrieron las puertas de Jericó, se cerraron. Antes de que los espías se acostaran, Rahab subió al techo y le dijo, Yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y por eso estamos aterrorizados. Todos los habitantes del país están muertos de miedo ante ustedes. Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran después de haber salido de Egipto. También hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes Amoreos, Sihón y Og, y al este de Jordán. Por eso estamos todos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses tanto en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia, como yo lo he sido con ustedes. Quiero que me den como garantía una señal de que perdonarán la vida de mis padres, de mis hermanos y de todos los que viven con ellos. Juren que nos salvarán de la muerte. Juramos por nuestra vida que la de ustedes no correrá peligro, contestaron ellos. Si no nos delatas, seremos bondadosos contigo y cumpliremos nuestra promesa cuando el Señor nos entregue este país. Entonces Rahab los bajó por la ventana con una soga, pues la casa donde ella vivía estaba sobre la muralla de la ciudad. Ya les había dicho previamente, Huyan rumbo a las montañas para que sus perseguidores no los encuentren. Escóndense allí por tres días hasta que ellos regresen. Entonces podrán seguir su camino. Los hombres le dijeron a Rahab, Quedaremos libres del juramento que te hemos hecho. Si cuando conquistemos la tierra, no vemos este cordón rojo atado a la ventana por la que nos bajas. Además, tus padres, tus hermanos y el resto de la familia deberán estar reunidos en tu casa. Quien salga de la casa en ese momento será responsable de su propia vida y nosotros seremos inocentes. Solo no seremos responsables de quienes permanezcan en la casa. Si alguien se atreve a ponerles la mano encima, conste que si nos delatas, nosotros quedaremos libres del juramento que nos obligaste a hacer. De acuerdo, respondió Rahab, que sea tal como ustedes han dicho. Luego los le pidió, ellos partieron y ella ató el cordón rojo a la ventana. Los hombres se dirigieron a las montañas y permanecieron allí tres días, hasta que sus perseguidores regresaron a la ciudad. Los habían buscado por todas partes, pero sin éxito. Los dos hombres emprendieron el regreso, bajando de las montañas, variaron el río y llegaron a donde estaba Josué, hijo de Nun. Allí le relataron todo lo que les había sucedido. El Señor ha entregado todo el país en nuestras manos. Todos sus habitantes tiemblan de miedo entre nosotros. Ahora, la ciudad de Jericó era una ciudad muy importante y fortificada, preparada para la batalla. Los israelitas no tenían manera de vencerla sin la ayuda de Dios. Sin Dios, sin la intervención de Dios. Por tanto, Josué envió a dos espías para ver la tierra y la situación ahí. Y para ver con quién iban a pelear. Es interesante que cogieron la casa de una prostituta para un refugio. Pero si pensamos en ese tema, era común que los viajeros buscaban un prostíbulo por algunos motivos obvios. Sin embargo, es claro que la mano de Dios estaba sobre esos espías y sobre Rahab y su familia entera. Podemos ver esto en la manera de que los cananeos ya tenían miedo por los israelitas. Tenían miedo por las historias de cómo Dios recató a Israel de la clavitud, por las victorias que tuvieron en el desierto. Rahab ya estaban hablando y memorando sobre Israel y tenían mucho miedo por su llegada. Rahab no solo recibió a los extranjeros en su casa, también engañó a Arre para que no los encontrara y para que se escapara de la Jericó. Para recompensarle, los espías se comprometieron a salvar a ella y su familia de la destrucción venidera. Rahab solo tenía que atar un cordón rojo de la ventana para marcar cuál casa era suya. Esta promesa fue cumplida después de la victoria sobre Jericó cuando Rahab y su familia llegaron a ser una parte de la nación de Israel. Esta historia es muy interesante y podemos aprender muchas lecciones de Dios por la vida de Rahab. Esta mañana yo voy a dar tres lecciones de este texto bíblico y la vida de Rahab. La primera lección es Nuestro pasado no determina nuestro futuro. Nuestro pasado no importa, no determina el futuro que vamos a tener. A lo largo de la Biblia, la Biblia se refiere a Rahab como una prostituta o ramera. La prostitución era una profesión común en aquella época. Y no significaba que Rahab era más inmoral. El motivo principal por ser prostituta era la pobreza o por ser viuda, que había perdido un marido. No significaba necesariamente que era su aspiración de vida o porque era simplemente inmoral. Para muchas mujeres era la única manera que veían para sobrevivir. Parece que Rahab era soltera, sin hijos, porque el texto no menciona un marido ni hijos. Por su posición social, era una persona despreciada y forzada a vivir en los márgenes de la sociedad. Por eso, no vemos ella viviendo en el centro de la ciudad, en medio de la ciudad, sino en los márgenes. Es como si su pueblo estuviera diciendo a vos, perteneces afuera, en los márgenes. A pesar de esa verdad, nos damos cuenta que su casa era el lugar perfecto para dos espías queriendo esconderse en la ciudad. Y a pesar de el pasado de Rahab, Rahab llegó a creer en el Dios de Israel como el único Dios verdadero. Declaró esta verdad y pidió misericordia y pidió misericordia de parte de los espías. Y ella buscó a través de los espías la misericordia de Dios. A pesar de la profesión de Rahab y como estaba vista en su sociedad, Dios no veía solo una prostituta cananea, sino una mujer de fe a quien él quería adoptar para ser una parte de su familia. Era una mujer con un propósito especial para ser una parte del gran plan de Dios de salvación. Un propósito inesperado. En alguna manera no deberíamos sorprendernos si leemos la Biblia. En Romanos 10, 12 a 13, dice, No hay diferencia entre judíos y gentiles. Entre judíos y no judíos. Pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. ¿Por qué? Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Todos. No importa si es prostituta o político o panadero de cualquier nacionalidad o raza. Todos que invoquen el nombre del Señor serán salvos. Como Rahab que llegó a creer en Dios invocó a él a través de los espías y llegó a ser una parte de la familia de Dios. La segunda lección, la primera lección es que nuestro pasado no determina nuestro futuro. La segunda lección es la bondad de Dios nos llega a través de la fe. Rahab reconoció quién era Dios y por fe pidió por misericordia y demostró su fe a través de la mentira y engañar al rey. Podríamos pensar que bueno, Dios debe a Rahab un favor porque Rahab le hizo un favor a él. Pero su acción de esconder y ocultar a los espías demostró su fe en Dios. Ahora, escuchen lo que dice Hebreos en 11.31. Por la fe la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes pues había fue su fe que llevó a ella a la salvación. Se reveló por acción. Eso también lo que vemos en Santiago 2.24.26. 2.24.26. Como pueden ver a una persona se la declara justa por las obras y no solo por la fe. De igual manera no fue declarado justa por las obras aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto así también la fe sin obras está muerto. esta fe llevó a Rahab a su salvación y no solo a ella sino a toda su familia todos recibieron la salvación del vencimiento de derrote de Jericho y ella demostró su fe arriesgándose la vida para ayudar a los espías a veces decimos que creemos en algo o tenemos fe pero si tienes una fe verdadera va a demostrarse con una acción algo práctico si decimos que amamos a alguien pero no hay ninguna indicación ninguna evidencia podemos decir que realmente amamos a esa persona tal vez no es verdadero el amor si decimos que creemos en Dios pero no impacta en nuestras vidas actuales toda la fe toda toda fe verdadera va a revelarse a través de una acción y cuando vivimos nuestra fe como Rahab vivió su fe en un Dios a quien apenas conoció siempre va a traer bendición en nuestra vida y no solamente para nosotros sino también a ellos que están en nuestro alrededor a nuestras familias amigos otros Rahab no solo salvó a sí mismo sino a su familia entera sus padres hermanos pero la bondad de Dios llegó a ella a través de su fe ella llegó a creer y vivió su fe corriendo un riesgo muy grande la última lección que quiero compartir esta mañana es que la redención de Dios cambia nuestro rumbo la redención de Dios cambia nuestro rumbo Rahab tenía poca posibilidad de cambiar su situación ella había sido una prostituta no tenía otra opción si ella tuviera otra opción habría buscado otro trabajo no conocemos todas las circunstancias como llegó a ser prostituta pero imagino que tenía mucho sufrimiento y dolor en su vida para llegar a ese momento tenía poca posibilidad de cambiar su situación ella era una prostituta viviendo en los márgenes de la sociedad pero también pertenecía a una nación que estaba a punto ser derrotada y destruida parecía que su futuro iba a ser muy trágico que su vida iba a terminar de vencido vencida y en la muerte pero Dios tenía otro plan para ella y su familia su fe y la misericordia de Dios cambiaron todo cambió todo para ella y su familia él transformó Dios transformó a Rahab de una prostituta marginalizada a una heroína del pueblo de Dios Dios no solo salvó a ella de la muerte sino también la adoptó a la familia de Dios Dios aún celebra la vida de Rahab escucha la parte final de su historia en Josué 6 25 después de la llegada de Israel y marcharon alrededor de la ciudad y se derrumbaron las murallas en Josué 6 25 así Josué salvó a la prostituta de Rahab a toda su familia y todas sus posesiones por haber escondido a los mensajeros que él había enviado a Jericó y desde entonces Rahab y su familia vivan con el pueblo de Dios es una frase corta con muchas implicaciones no solo fue salva también fue invitada a ser una parte de la familia de Dios y cuando escribieron el libro de Josué ella permanecía como una parte de la familia de Israel de Dios entonces Canaan fue derrotado y a veces es difícil entender por qué Dios pidió a Israel a tomar esta tierra y pelear con otras naciones pero es importante saber que aún Israel derrotó a Canaan el plan mayor de Dios siempre ha sido bendecir a todas las naciones a través de Israel escuchen la palabra de Dios a Abraham y el plan de Dios nunca fue solo bendecir a una sola nación el Señor dijo a Abraham andate de tu país al país que te voy a demostrar voy a hacerte una gran nación yo voy a ser tu nombre grande bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan por medio de ti serán bendecidos todas las familias de la tierra hay otra versión que dice todas las familias o toda la gente la intención de Dios su intención para ser una nación de Abraham no era solo crear un pueblo solo para Dios sino bendecir a través de ese pueblo a todas las familias a todos los pueblos en el mundo vemos una ilustración de eso en la vida de Rahab alguien que no pertenecía a Israel no tenía aprecio en su propia nación pero Dios escogió a ella para ser una parte de su familia Dios desea que toda la gente llegue a él a través de la fe la fe en Jesús porque su promesa para bendecir a todos a todas familias se cumple en Jesús desea que todos lleguen a él a través de la fe en Jesús que sean adoptados a su familia tal como sucedió con Rahab Rahab no conocía a Jesús pero llegó a creer en el Dios de Israel pero siglos después cuando nació Jesús llegó a ser uno de los descendientes de Rahab ahí vemos a Rahab en la genealogía del evangelio de Mateo vemos ahí que no se refieren a Rahab como prostituta sino como abuela de Jesús a través del linaje de José entonces ella no solo fue adoptada a la familia de Dios sino que llegó a ser una parte del linaje de Jesús para bendecir a todas las naciones a través de la fe en conclusión yo quiero cerrar con una historia que siempre me ha impactado y cómo yo veo el amor de Dios había un pastor y autor se llama Tony Campolo es una historia conocida cuenta que en un viaje llegó a un destino muy lejos y llegó la madrugada y no podía dormir y por eso salió de su hotel para buscar algo de comer resulta que no había muchos locales abiertos entonces eventualmente encontró un restaurante muy chico y sucio entró y se sentó en la barra y pidió un café y una dona y mientras que estaba tomando su café y comiendo entró un grupo ruidoso de mujeres vestidas muy provocativamente y Tony se encontró rodeado por ellas por ambos lados y se sintió muy incómodo pero se interesó por la conversación de dos de ellas una dijo a la otra que mañana iba a ser su cumpleaños y dijo nunca he tenido en mi vida una fiesta de cumpleaños y su compañera le dijo y que 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 quiere que yo haga que que yo festeje que arme una fiesta y ella se puso triste y le dijo no tienes que hablar así y mientras que Tony estaba escuchando la conversación se ocurrió una idea cuando se fueron las mujeres llamó al gerente del lugar y le preguntó por esa chica que estaba para cumplir años y el gerente dijo ah Agnes si ella siempre viene acá a la misma hora todas las noches entonces Tony le pidió y qué opinas si hacemos una fiesta para ella y el gerente pensó y dijo me parece genial la idea y llamó su esposa que también trabajaba ahí y a ella le encantó y comenzaron a hacer planes para una fiesta y dijeron que no Agnes realmente es una persona muy simpática siempre ayudando a otros y bueno que hagamos algo para ella el día siguiente volvió Tony al restaurante y adornó el restaurante por completo y no parecía como un restaurante sucio consiguieron una torta y de pronto a las tres de la mañana el restaurante se llenó con con prostitutas del área y otra gente conocida por Agnes y cuando entró Agnes al restaurante a las tres de la mañana y escuchó los gritos de feliz cumpleaños no pudo creerlo y estaba en shock y se puso a llorar y le contaron cantaron feliz cumpleaños y cuando le dieron el cuchillo para cortar la torta se pausó y miró la torta y le pidió a todos permiso para llevar la torta a su casa para mostrarle a su mamá y le dijeron que sí vamos a esperar acá entonces salió Agnes y todos estaban en silencio no sabían qué decir y Tony pensó que era el momento para orar pido permiso y se puso a orar por Agnes su vida por sanidad de sus heridas que conociera a Dios después de la oración el gerente se acercó a Tony y le dijo no me dijiste que eres pastor a qué tipo de iglesia perteneces Tony paró y respondió yo pertenezco a una iglesia que festeja el cumpleaños de una prostituta a las tres y media de la mañana y el gerente dijo mentira porque no hay una iglesia así pero si existiera aún yo sería un miembro de ella y Tony termina su historia declarando que Jesús vino para establecer una iglesia así el tipo de iglesia que festeja fiestas para prostitutas y personas como Agnes una iglesia que invita a Rahab personas como Rahab para ser una parte de esa familia el tipo de iglesia que da la bienvenida y acepta a personas depreciadas por la sociedad eso es el tipo de iglesia que Jesús ha venido para creer el tipo de iglesia que ama a gente a pesar de sus trasfondos a personas que solamente llegan por fe son las personas a quienes Dios ama y quiere que sean una parte de su familia vamos a tomar un momento para orar señor jesús gracias gracias por venir por crear para crear una iglesia que ame de una manera increíble gracias por encontrar una manera de salvar a rajab y a su familia gracias por tu impacto en la vida de Agnes y nosotros ayudanos no temer nuestros pasados o errores ayudanos llegarte a ti señor con fe para recibir amor y aceptación para entender que tú eres el tipo de Dios que festeja cumpleaños de prostitutos prostitutas ayudanos ser el tipo de iglesia que ame a gente que guíe a gente a conocerte a pesar de sus historias que seamos amorosos como ti oramos en tu nombre jesús amén un detalle más que quiero agregar a la historia de Agnes que está en el internet yo estaba leyendo sobre el tema y a veces uno pregunta qué pasó con Agnes después de su cumpleaños conocemos el fin de la historia de Rahab pero de Agnes qué sabemos encontré online una novedad sobre Agnes que ella siguió en contacto con Tony y en algún momento dejó su trabajo con prostituta y llegó a trabajar en el mismo restaurante donde sucedió su primer cumpleaños y también el pastor Tony viajaba mucho como predicador y una vez llegó a un evento para predicar y cuando llegó a un lugar ajeno encontró un cartel para su cumpleaños que decía feliz cumpleaños Agnes entonces Agnes devolvió el favor a Tony el mismo pastor que inició la fiesta de ella no deberíamos subestimar el poder de Dios para cambiar la vida de alguien a través de su amor no deberíamos subestimar el poder de Dios trabajando a través de nosotros de Dios